Bueno, seguimos en este análisis de la trata de personas humanas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, qué representa todo esto para el país, hemos hablado ya con conocedores, investigadores, los que arrestan a estos individuos, ahora vamos a hablar con los que, con otro ángulo, con otros... Sí, las organizaciones, ¿verdad?, que ven esto día a día en la calle, como es Iniciativa Comunitaria, y SER también que se ha incorporado, que es lo que queremos saber, cómo SER se incorpora, ¿verdad?, a ayudar a la Fundación Enrique Martín. Sí, a este primer testimonio que pusimos al principio, por el abuso que recibió esa niña tan temprano en la edad, terminó en las calles. Sí, la marcó por el respeto. Y esas personas, tradicionalmente, el doctor Vargas Vito, desde que allá conversa con ella, las recibe, las coge en sus manos, ¿cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Siempre es un placer te detenido. Muy honrado estar aquí esta noche. Gracias. Cuéntame, ¿cómo, Nilda, Nilda Morales, cómo estás aquí, la presidenta de Puerto Rico? Tenemos que darle belleza a este parte, porque mañana te convivoca con la cámara. Balance. ¿Estás bien, Nilda? Muy bien. Bien contenta de estar aquí. Siempre orgulloso del trabajo que estás haciendo en SER en Puerto Rico. Gracias. Todos nos quitamos el sombrero ante el trabajo que haces ahí. Fácil. Y el pañuelo. Doctor, ese testimonio que pusimos al comienzo nos paró en los pelos a todo el mundo. Este, una niñita abusada por montones de personas terminó en la calle. Su abuelo. ¿Ese testimonio lo ves tú muy a menudo en las calles? Todos los días. Este, no, no, no de esa forma, ¿verdad? Pero, porque esto tiene una complejidad grandísima. Los matices de la trata en todos los países, incluyendo el nuestro, son importantes tomarlos en consideración para poder determinar la complejidad del asunto. Y eso es importante. No estoy hablando de tripejos de mayonesa. Estoy hablando de que si nosotros olvidamos la complejidad de un fenómeno social, entonces nos enfrascamos en un modelo único y creemos que echando chavos en la limosna podemos entonces... ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, pero lo que quiero decirte es esto. Por ejemplo, el 90% de los puntos de drogas en Puerto Rico son manejados por niños. El 90%. Bueno, hay más puntos de droga que escuelas públicas, me había dicho César. Sí, pero date cuenta que hay toda una periferia alrededor del negocio, ¿verdad? Entonces, es lógico que quienes estén ahí no sean los que están más expuestos al arresto. De manera que el niño y la niña se vuelven... ¿Pero qué te dice un niño que haya trabajado en un punto de droga? ¿Que el padre no le importa? ¿No tiene unidad familiar? ¿Te puedo decir que hay un beneficio económico de parte de la familia? Inicialmente, muchísimos de los niños con quienes nosotros hemos trabajado ni siquiera tienen conciencia en algunos momentos de quiénes son, quién es su estructura de apoyo familiar. Es decir, el punto se vuelve justamente... Esa estructura, lastimosamente, eso revela el fracaso de nuestro proyecto social. Claro. Porque de alguna manera los departamentos que están llamados a asumir responsabilidad sobre este fenómeno... Y a prevenirlo. Se vuelven amenazantes para un sector de la población. Así que la calle resulta ser, en principio, menos hostil. Y ese es el gancho que la casa, porque la casa no existe. Pero eventualmente, eso que empezó con una puerta amplia se vuelve una puerta muy angosta. Y lleva entonces a las personas al desenlace que todos vemos. Decir que venden drogas y que no van a caer después como adictos, ¿es una ficción o hay muchos que lo logran? No hay tantas personas que lo logran. De hecho, la expectativa de vida de una persona que entra, de un niño o una niña que entra a esa área, es muy pequeña. O sea, por ejemplo, los niños y las niñas expresan que pasar de los 25 años en los estudios que nosotros hemos hecho, es como volverse viejos. Ellos están conscientes de esa realidad. Conscientes, y no solamente conscientes, sino que la plantean como un hecho dado y como un elemento casi épico. Por ejemplo, morir por un punto, morir por defender esa propiedad, esa pertenencia a ese grupo de personas. Es algo que le daba valor añadido a tu existencia. Nirla, ¿cómo se incorpora SER de Puerto Rico en esta discusión y en este análisis que estamos haciendo sobre la trata? ¿Cómo va a participar? La persona con discapacidad no está exenta a ser parte de los escenarios sociales que los rodean. Así que, en la historia nuestra hemos visto niños y niñas que han sido prostituidos dentro de este mismo escenario, han sido utilizados como mulas. Son más vulnerables. Son más vulnerables. Son más vulnerables. En el caso de las niñas, por ejemplo, donde tienen esta necesidad de saberse atractivas, pues están más expuestas a que el cuento les suene bonito, así que van a ser usadas. Siendo, teniendo la propia condición de alguna discapacidad, sí. Sí, porque son preciosas. Sí, sí, pero... El que te falte una extremidad o el que tengas... Teniendo la condición, la gente, hay personas dispuestas, o sea... Por favor, seguro que sí. Es que de verdad que a uno le sorprende que se atreva. Sí, que no haya un elemento de sensibilidad. Y eso es lo que es bien importante, que en Puerto Rico la gente esté bien consciente. Porque estamos expuestos y pensamos que no ocurre por la sensibilidad innata de los que tienen una conciencia moral. Pero no. Es como en otros sitios y en otros países, como podría ser en Argentina, en México, en Guatemala, donde Chaco va tan a menudo, hay iniciativas muy enfocadas hacia la prevención de la trata en las personas con discapacidad. Por otro lado, dentro del ejército... En Puerto Rico yo no he escuchado gran cosa. No nos relaciona. No nos relaciona. Bueno, pero fíjate que en Puerto Rico no habíamos estado escuchando sobre la trata en Puerto Rico. Pensábamos que era un fenómeno de otros sitios. Pero no, ocurre. Yo llevo 37 años en SER y he visto niñas que han sido utilizadas por el porteador, que era el último que dejaban. Y bueno, entonces la molestaba. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que trabajar muy, muy de cerca con una niña que hubo que sacarla del país. Así. O sea, pero dentro de la confidencialidad y dentro del manejo que se establece con cada uno de nuestros participantes, donde ellos son víctimas, no son el que provoca el fenómeno delictivo que está ocurriendo. Y gracias a nuestros aliados, que en esos momentos son los que nos han dado las herramientas para trabajar. Porque por mucho que conozcamos de la discapacidad, este otro fenómeno nos es ajeno. Sí. Así que ¿para qué vamos a inventar las ruedas? Ahí es donde entonces trabajamos en conjunto para poder tener resultados puntuales y efectivos. Dibla y yo somos superpanas, no competimos, al revés, trabajamos en conjunto. Se alimentan mutuamente. No desde ahora, desde siempre. Realmente entendemos la correlación complementaria que hay. Y tengo entendido que todos fueron partícipes, ¿verdad? Dentro del estudio que trabajó la Fundación Ricky Martin. O sea, que trabajaron todos en conjunto, por lo tanto, todos están bajo una misma base. Y eso es retrospectivo, pero prospectivo somos también parte del equipo que va al servicio. Claro, que está ejecutando ya. Es importante, porque muchas veces en Puerto Rico ocurre que se construye desde un referente y ese referente se rechaza y se traen otras personas que no saben nada. Claro, claro. El término utilizado por César Rey de que es una alerta, una emergencia nacional. ¿Tú lo compartirías? Yo lo comparto. Es más, yo pienso que no describe lo dramático que es el asunto porque todavía nosotros no hemos tenido la oportunidad ni los recursos como para explorar el fenómeno hasta sus raíces. Entonces, yo creo que cuando, de hecho, cuando tú hablas de sensibilidad, que te pasmaste cuando ella dijo... Bueno, me pasmé porque yo no me cabe por esa cabeza que alguien abuse de un niño o de una persona que no se puede defender con discapacidades. Donde debemos de tener en consideración sobre sensibilidad es en el resto de la sociedad que no considera ni legitima el problema social como tal. O sea, la realidad es que nosotros fortuitamente exponemos a muchos niños y a muchas niñas por nuestra dejadez en la crianza, por la manera en que interactuamos con ellos en la educación. No podemos confiar en nadie, por lo que veo, o sí. O sea, porque en ocasiones tú dices, ves casos de pastores, ves casos de porteadores, familiares, abuelos. Es educación y educar a la misma persona. La persona con discapacidad que no se sienta menos, que sepa que vale. Su valor. O sea, él como ser humano es un ente perfecto porque, oye, discapacidad tenemos todo. Oye, las hay más graves que la falta de un brazo. Sí, como yo compartía, en la institución es un híbrido. Nosotros tenemos 80% de nuestro estudiantado tiene discapacidad. Un 20% no tiene diagnóstico porque discapacidad, pues bueno. Así que, y como hablaba Chaco en el Centro Tao, pues vamos a estar trabajando para la prevención, para que estos fenómenos que hemos identificado puedan ser atendidos desde su prontitud. Y no se revidan. Exactamente. Pero hay duplicidad y hay una mayor efectividad. Bueno, tengo que ir a una pausa. No se me vayan. Voy a ir a una pausa. Venimos rápido. Vamos a incorporar a Viviana Feraioli, que es la directora ejecutiva de la Fundación Ricky Martin, que han hecho también un esfuerzo gigantesco. Hay que reconocerlos. Venimos con ellos rápido. Después de la pausa. Más videos en SistemaTV.com